En la dura naturaleza, prevalece una imagen desgarradora cuando una manada de brutales sienas se lanza a atacar a una presa que ya le cuesta escapar. Sonó el grito de la presa, convirtiéndose en la música del terror en la cruenta persecución. Su lucha final, con pasos tambaleantes, crea un símbolo amargo de la lucha intransigente entre la vida y la crueldad. Estés donde estés, deja que documental de animales se codifique el mundo salvaje a través del video. Momentos de animales dolorosamente heridos tratando de huir de crueles sienas. El brutal ataque de las hienas a las cebras es un espectáculo aterrador. Las hienas traviesas saltaron de todos lados, creando una horrible imagen de caos. La cebra trató de defenderse con patadas y mordiscos, pero el gran número de hienas y su concentración le impidieron esperar ayuda. Los poderosos saltos de la hiena se precipitan hacia la cebra, obligando a la defenderse desde muchos lados a la vez. El dominio numérico y el pensamiento colectivo permiten que las hienas se turnen para atacar, creando rotación y mejorando el rendimiento del ataque. Cada mordida de la hiena hace que la cebra sienta un dolor profundo y la sangre fluye de las heridas. Las cebras, a pesar de sus esfuerzos por defenderse, no pudieron escapar del cruel cerco. El dominio de las hienas y la forma en que cooperan para atacar hace que las cebras pierdan gradualmente su capacidad de defensa. El brutal ataque de las hienas lo lleva poco a poco al borde de la destrucción. El ñu, aunque puede ser más resistente que una cebra, no puede evitar la abrumadora concentración y planificación de ataque de las hienas. Las hienas se apresuran a atacar desde muchas direcciones diferentes, creando un cerco impenetrable para los ñus. Los poderosos saltos y chasquidos seguramente golpearán al ñu, haciéndolo sentir el dolor cada vez que la hiena muerde. El ñu, mientras trata de defenderse usando sus afilados cuernos para distraer a la hiena y crear una distancia. El gran número y la habilidad cooperativa de las hienas lo mantienen en peligro. El agotamiento gradual ocurre cuando los ñus no pueden mantener una resistencia prolongada. Al final, las hienas lograron su objetivo, derribando al ñu y comenzando a diseccionar a sus presas. Normalmente, los leones son vistos como dominantes en el sistema salvaje de caza, pero cuando las hienas cooperan para atacar, los leones pueden tener dificultades para defender la comida. El cerco de las hienas es a menudo una táctica colectiva. Intentan rodear al león, creando números abrumadores y presión colectiva. La hiena ataca desde muchas direcciones diferentes, tratando de crear picaduras y distraer al león para facilitar la competencia por la comida. Los leones pueden intentar defenderse y proteger a sus presas utilizando su fuerza y sus afiladas garras. Sin embargo, si las hienas son lo suficientemente grandes y decididas, pueden hacer que los leones pierdan el control y sean incapaces de mantener una posición dominante. El enfrentamiento entre una manada de hienas y una manada de perros salvajes en una lucha por el territorio y la comida es una situación interesante en la naturaleza. Las manadas de hienas generalmente son más capaces de cooperar e interactuar, tienen una estructura social muy estrella y a menudo son más grandes que los perros salvajes. La organización y planificación precisa de las interacciones entre las hienas puede ayudarlas a crear un fuerte vínculo cuando se enfrentan a una situación de lucha. Mientras tanto, los perros salvajes también son capaces de cooperar y cohesionarse en manadas, pero a menudo tienen menos individuos que las hienas. Esto puede hacer que la jauría de perros salvajes carezca de superioridad numérica en el enfrentamiento. Con la superioridad numérica y solidaria, las hienas pueden crear una fuerte presión colectiva en la lucha con los perros salvajes. Pueden usar su enfoque para atacar desde muchas direcciones, creando confusión entre los perros callejeros y provocando una falta de respuesta. El ataque de la hiena al poderoso búfalo muestra el audaz y el increíble espíritu de lucha de los animales salvajes. Aunque los búfalos tienen una fuerza superior y las armas naturales son los cuernos afilados, cuando son vencidos por las hienas y se enfrentan a la escasez de alimentos, el estado de las hienas puede volverse más extremo, causando que se vuelvan frenéticas en la casa. Trabajen juntos para atacar puntos débiles como las patas o el abdomen del búfalo para facilitar el derribo de la presa. El hambre y la necesidad urgente de alimento suelen hacer que las hienas sean audaces y no duden en enfrentarse a los peligros. Durante el ataque, la movilidad y la velocidad de las hienas puede hacer que el búfalo pierda el equilibrio y no pueda utilizar su fuerza. Aunque los búfalos son capaces de defenderse, con la concentración de las hienas y el frenesí de la escasez de alimentos, el estado de debilidad del búfalo puede volverse insuperable. Después de una cacería exitosa, las hienas suelen disfrutar de los resultados de sus esfuerzos e ingenio. Pueden compartir comida entre ellos, asegurándose de que cada miembro de la manada reciba suficiente comida para compensar la energía gastada durante la caza. La presa rodeada de hienas enfrenta dolorosos saltos y mordeduras. A pesar de sus mejores esfuerzos para defenderse, a menudo no pueden escapar del cerco vicioso. Esta escena encarna la dura realidad de la competencia por la supervivencia en la naturaleza. Famosos por ser depredadores glotones y de sangre fría, están listos para atacar a otros cuando tienen hambre. Las orejas de la hiena fueron mordidas tan brutalmente que quedó colgando y se le rompieron las patas. La crueldad de la hiena dominante enfureció a las otras hienas del clan. Por la noche, las hienas atacan juntas para derrocar al malvado gobernante. Ante el feroz ataque de los miembros del clan, la hiena dominante no tuvo tiempo de reaccionar. Finalmente lo mataron y lo dejaron entre los arbustos. Cuando el hambre se sale de control, las hienas atacan a los viejos y débiles de la manada. La hiena dominante ataca implacablemente a las hienas jóvenes de la misma manada. Después de ser mordida continuamente durante un periodo de tiempo, la cría de hiena fue asesinada y devorada. La misteriosa muerte de una hiena causa revuelo entre los buitres y un afortunado oportunista, otra hiena manchada, llega al lugar. No hay nada que le diga no a una comida deliciosa. Como carroñeras, las hienas no se saltan ninguna comida para sobrevivir. Cuando no pudo cazar porque la hiena perdió una pata después de la batalla. Espera que otros depredadores terminen de comer y recoge lo que queda para saciar su hambre. Esta dura vida salvaje vuelve cruel a cualquiera. Enfadado, este leopardo no se rindió y atacó ferozmente a la hiena. Debido a ataques tan repentinos, la hiena no anticipó el incidente y fue rápidamente derrotada. El leopardo agarró el cuello de la hiena hasta que le ahogó el aliento y luego se lo quitó. Habían pasado muchos días desde que el cachorro de leopardo no tenía nada que comer, por lo que la madre leopardo perdió la paciencia y se enojó mucho con este testarudo ladrón. El estepa salvaje, aquí, en cualquier momento, pueden tener lugar batallas de caza más feroces. Cada batalla tiene su propio significado en el desarrollo de la naturaleza en el que el hombre no puede interferir. Esta es una ley inmutable de la naturaleza. Al igual que los humanos comen y beben todos los días para sobrevivir, los carnívoros también participan en una caza interminable. En las praderas africanas no hay especie más odiada que las hienas porque siempre se echan a las presas de sus oponentes. Las hienas también son consideradas uno de los carnívoros más codiciosos de la Tierra. También son depredadores a los que muchas especies temen. Las hienas hirieron gravemente al ñu haciéndola caer al suelo. A la madre Ñu le abrieron el estómago mientras aún estaba viva y comenzaron a masticar sus intestinos. Una de las tres hienas despedazó a su presa y destruyó la piel del pecho del ñu que buscaba devorar el corazón del ñu. El efecto de agruparse en grupos es proporcionarles comidas regulares. Los cuerpos de las hienas no son aptos para la caza, tendrán dificultades para cazar presas grandes. Por lo que apuntan a los hipopótamos jóvenes que se alejan de la manada. Dos hienas intentan sujetar las patas del hipopótamo y una intenta destiparlo. El hambre constante los insta a cazar a sus presas. Aprovechando la pata rota de la cebra, las hienas rodearon a su presa. No puede perderse esta comida, aunque la cebra hace todo lo posible por escapar del depredador. Pero con el cuerpo herido, era inevitable que se convirtiera en alimento para las hienas. La gestación de los animales salvajes se ha convertido en una debilidad a la que siempre apuntan los depredadores. Una manada de hienas se apresuró a comerse la desafortunada cebra, que estaba muy embarazada y no podía seguir el ritmo de la manada. Luego, una hiena desfuertizó brutalmente al potro no nacido y se lo llevó. La cebra perdió su vida y la de su hijo por nacer a manos de un clan depredador de hienas. Las hienas son animales extremadamente codiciosos, de sangre fría y crueles. Están dispuestos a comerse a todos sus semejantes, Incluso a los animales jóvenes en la manada, solo para satisfacer sus estómagos hambrientos. Cuando la cantidad de alimento se agota gradualmente para asegurar un suministro suficiente, los carnívoros no solo tienen que encontrar formas de encontrar presas, sino que también tienen que esforzarse para defender y proteger sus logros de los depredadores. Oportunistas que acechan para robar los logros de los demás. Con la capacidad de correr rápido, dientes afilados y un estilo de vida de rebaño, las hienas pueden ser una fuerza de caza temible y curtida en la batalla en la estepa. Pero en lugar de cazar adecuadamente, las hienas prefieren robar presas de manos de otros. Aprovechando la debilidad del leopardo de vivir y cazar solos, Las hienas a menudo se llevan a sus presas de todos modos. Al tener el mismo territorio, así como la misma fuente de alimento, Los coches frecuentes con estos dos depredadores son muy normales. El leopardo parecía tener ventaja, pues llevaba el cadáver de un antílope al otro lado de un árbol. Sin embargo, la hiena no se rindió. Aunque no pueden trepar, las hienas son muy traviesas cuando encuentran Una manera de saltar y agarrar las piernas de sus presas. Las hienas pueden cazar a sus propias presas, pero son famosas por su capacidad para hurgar en otros depredadores. Pero este perro salvaje toleró la presencia del sigiloso carroñero Y permitió que la hiena se uniera a la comida sin oponer resistencia. Esta hiena sacó un feto del vientre del antílope para comérselo. La madre antílope restante Fue mordida por un perro salvaje La supervivencia en el mundo animal salvaje es realmente difícil. El dolor de este ternero al que le quitaron partes del cuerpo mientras aún estaba vivo no se puede explicar. El poder del reino animal y lo que hacen para sobrevivir es extremadamente brutal. La vida en la jungla siempre es así de cruel. Este viejo búfalo estaba exhausto por la pelea anterior con el león, pero todavía estaba tratando de luchar contra esta hiena sedienta de sangre. El búfalo estaba claramente conmocionado y dolorido, reaccionó rápidamente para escapar del asedio de la hiena. El búfalo debía tener buena experiencia luchando contra leones y también podía derrotar a hienas. Pero esa fue también la última vez que la gente vio al búfalo con vida. Cuando los leopardos se van dejando restos de comida en el árbol, las hienas tampoco se lo pierden. Muchas veces las hienas usurparon los esfuerzos de la presa, creando una enemistad que no pudo resolverse. Las competiciones entre los dos rara vez son fatales, porque el leopardo huye o viceversa. Pero esta vez el leopardo no se rindió. Los doce predadores comenzaron a ponerse dramáticos. Por lo general, los leopardos no atacan activamente a las hienas, pero esta vez la hiena amenazó a sus cachorros. Las hienas no solo roban comida a los leopardos, sino que también atacan a sus cachorros. Es extremadamente raro que los leopardos cacen activamente hienas para obtener carne. El leopardo mató a la hiena y la subió a un árbol para comer como advertencia. Sin embargo, las hienas todavía no se dieron por vencidas. Siempre tratan de encontrar algo peligroso para los leopardos y encuentran formas de capturar a sus presas. Esta vez otro tonto arriesgó su vida. Este leopardo necesitaba alimento adicional para alimentar a sus cachorros. Estaba casi a punto de tener éxito con su presa cuando la intervención de la hiena arruinó todos sus esfuerzos. El brutal ataque de las hienas a las cebras es un espectáculo aterrador. Las hienas traviesas saltaron de todos lados, creando una horrible imagen de caos. La cebra trató de defenderse con patadas y mordiscos, pero el gran número de hienas y su concentración le impidieron esperar ayuda. Los poderosos saltos de la hiena se precipitan hacia la cebra, obligando a la defenderse desde muchos lados a la vez. El dominio numérico y el pensamiento colectivo permiten que las hienas se turnen para atacar, creando rotación y mejorando el rendimiento del ataque. Cada mordida de la hiena hace que la cebra sienta un dolor profundo y la sangre fluye de las heridas. Las cebras, a pesar de sus esfuerzos por defenderse, no pudieron escapar del cruel cerco. El dominio de las hienas y la forma en que cooperan para atacar hace que las cebras pierdan gradualmente su capacidad de defensa. El brutal ataque de las hienas lo lleva poco a poco al borde de la destrucción. El ñu, aunque puede ser más resistente que una cebra, no puede evitar la abrumadora concentración y planificación de ataque de las hienas. Las hienas se apresuran a atacar desde muchas direcciones diferentes, creando un cerco impenetrable para los ñus. Los poderosos saltos y chasquidos seguramente golpearán al ñu, haciéndolo sentir el dolor cada vez que la hiena muerde. El ñu, mientras trata de defenderse usando sus afilados cuernos para distraer a la hiena y crear una distancia. El gran número y la habilidad cooperativa de las hienas lo mantienen en peligro. El agotamiento gradual ocurre cuando los ñus no pueden mantener una resistencia prolongada. Al final, las hienas lograron su objetivo, derribando al ñu y comenzando a diseccionar a sus presas. Normalmente, los leones son vistos como dominantes en el sistema salvaje de caza. Pero cuando las hienas cooperan para atacar, los leones pueden tener dificultades para defender la comida. El cerco de las hienas es a menudo una táctica colectiva. Intentan rodear al león, creando números abrumadores y presión colectiva. La hiena ataca desde muchas direcciones diferentes, tratando de crear picaduras y distraer al león para facilitar la competencia por la comida. Los leones pueden intentar defenderse y proteger a sus presas utilizando su fuerza y sus afiladas garras. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios, no duden en hacernos preguntas, Swag responderá a sus preguntas. Espero que la información anterior te sea útil. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando videos más interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. Bienvenido al emocionante y dramático Mundo Salvaje, donde existen guerras brutales y persecuciones interminables. Descubramoslo en Documental de Animales, suscríbete y activa las notificaciones para actualizaciones diarias más rápidas en nuevos videos.